No he podido arrancarte de mí, te quedaste aquí en mi pensamiento Si este día solo pienso en ti, si esta noche tú estás en mi sueño Yo no sé cómo voy a olvidarte, tu recuerdo lo llevo muy dentro Si ando lejos más sufro por ti y me llega más fuerte el recuerdo Te metiste tú en mi corazón, como diablos te saco de adentro Si en tus besos viví la pasión, que estremece aún todo mi cuerpo Es inútil y ya lo comprobé, ni distancia ni el tiempo me ayuda Olvidarte ya no intentaré, este amor me lo llevo a la tumba Si ando lejos más sufro por ti Y me llega más fuerte el recuerdo, te metiste tú en mi corazón Como diablos te saco de adentro, si en tus besos viví la pasión Que estremece aún todo mi corazón Es inútil y ya lo comprobé, ni distancia ni el tiempo me ayuda Olvidarte ya no intentaré, este amor me lo llevo a la tumba Música 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 Hoy a marchas forzadas traigo el motor de mi alma Música Que trata de olvidarte y de no pensar en ti Música Quiero nacer de nuevo, romper con mi pasado Cambiar de nombre y todo, quiero otra vez vivir Música Hoy a marchas forzadas, sigo por mi camino Música Porque creo que yo puedo, también vivir sin ti Música Si el amor en la vida, es el trato contigo Música Por eso y que te has ido, me olvidaré de ti Música Música Ya destruí recuerdos, y hasta tiré tus fotos No frecuento los sitios, donde fuimos los dos Música Música No busco a los amigos, a los que me preguntan Que paso con lo nuestro, que porque se acabo Música Música Voy a marchas forzadas, y así voy a seguirle Música Yo no voy a rajarme, buscaré un nuevo sol Música Y a esta perra tristeza, sé que voy a ganarle Y a ti voy a olvidarte Música Me hallaré un nuevo amor Música Música Ingrata Música Música Ya destruí recuerdos, y hasta tiré tus fotos No frecuento los sitios, donde fuimos los dos Música Música No busco a los amigos, a los que me preguntan Que paso con lo nuestro, que porque se acabo Música Voy a marchas forzadas, y así voy a seguirle Música Música Yo no voy a rajarme, buscaré un nuevo sol Música Música Y a esta perra tristeza, sé que voy a ganarle Y a ti voy a olvidarte Música Me hallaré un nuevo amor Música Música Y te vi, una noche de abril, toda llena de estrellas Música Te vi, la noche se apagó, porque estabas con él Te vi, y aunque mi corazón, no dejaba de amarte Te vi, prometieron mis ojos, no volver a mirarte Música Y ahora ciego estoy, soy dueño de un amor Que camina en tinieblas Y ahora ciego estoy, voy buscando la luz Que apagó tu traición, con ganas de otro amor Que me pueda borrar, tu maldita huella Música Te vi, y aunque pronto entendí, que eras una mentirosa Música Te vi, pretendí olvidar, lo que vieron mis ojos Te vi, nunca quise creer, todo lo que decían Música Te vi, y a pesar de que vi, yo por ti me moría Música Y ahora ciego estoy, soy dueño de un amor Música Que camina en tinieblas, y ahora ciego estoy Voy buscando la luz, que apagó tu traición Música Con ganas, de otro amor, que me pueda borrar, tu maldita huella Música 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 Aguanté como novato, por tu cariño este maldito celibato Música Me obligaste a apaciguar, todo este amor desesperado por volar Música Me llené de voluntad, para aguantar en esta ingrata castidad Música Y no fue por convicción, no le dejaste otra salida al corazón Música Música Toda la vida, esperado por ti Sabes que te amo, y que no permití El robar de otro cuerpo, una falsa emoción No soy de los que engaña el corazón, cuando estas de por medio Música Música Toda la vida, voy a darte mi amor Si tu me lo permites, di que si por favor Música Voy a amarte como nadie te ha querido, toda la vida Música 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 Me llené de voluntad, para aguantar en esta ingrata castidad Música Música Y no fue por convicción, no le dejaste otra salida al corazón Música Toda la vida, esperado por ti Sabes que te amo, sabes que te amo, y que no permití El robar de otro cuerpo, una falsa emoción Música No soy de los que engaña el corazón, cuando estas de por medio Música Música Toda la vida, voy a darte mi amor si tú me lo permites, dije sí por favor, voy a amarte como nadie te ha querido toda la vida. Y te vi una noche de abril, toda llena de estrellas, te vi la noche se apagó, porque estabas con él, te vi, y aunque mi corazón no dejaba de amarte, te vi, prometieron mis ojos no volver a mirarte. Y ahora ciego estoy, soy dueño de un amor que camina en tinieblas, y ahora ciego estoy, voy buscando la luz que apagó tu traición, con ganas de otro amor que me pueda borrar tu maldita huella. Te vi, y aunque pronto entendí, que eras una mentirosa, Te vi, pretendí olvidar, lo que vieron mis ojos, Te vi, nunca quise creer, todo lo que decían, Te vi, y a pesar de que vi, yo por ti me moría, Y ahora ciego estoy, soy dueño de un amor que camina en tinieblas, y ahora ciego estoy, voy buscando la luz que apagó tu traición, Con ganas de otro amor que me pueda borrar tu maldita huella. Me he quedado sin tu amor, me acompaña mi dolor, Siento frío el corazón, me hace falta tu calor, Es tan grande mi dolor, necesito de tu amor, Recuerdo el primer día que te vi, Sentí lo que jamás había sentido, Mi corazón cifró todo su anhelo, Solo en ti, amor mío, nada más en ti, Más nunca imaginó que sufriría, Sin tu amor, vida mía, hoy tengo que sufrir. Me he quedado sin tu amor, me acompaña mi dolor, Siento frío el corazón, me hace falta tu calor, Es tan grande mi dolor, es tan grande mi dolor, Es tan grande mi dolor, necesito de tu amor, Recuerdo el primer día que te vi, Sentí lo que jamás había sentido, Mi corazón cifró todo su anhelo, Solo en ti, amor mío, nada más en ti, Más nunca imaginó que sufriría, Sin tu amor, vida mía, hoy tengo que sufrir. Ya no quieres vivir más conmigo, Ya no quieres saber más de mí, Que te marchas con otros amores, No me opongo, ya te puedo decir, Las palabras hoy salen sobrando, Yo tus planes no puedo borrar, El amor que en un tiempo me diste, Ahora otro hombre lo va a disfrutar, ¿Cómo quieres vivir otra vida, Si no sabes lo que es dignidad, Aparenta ser buena y sincera, Pero eres pura falsedad. La mujer con quien tanto he soñado, Y en mis brazos siempre yo besé, Se me ha ido sin dejarme nada, Fue muy falsa, Fue muy falsa, pero yo la amé, Las palabras hoy salen sobrando, Yo tus planes no puedo borrar, El amor que en un tiempo me diste, Ahora otro hombre lo va a disfrutar, ¿Cómo quieres vivir otra vida, Si no sabes lo que es dignidad, Aparenta ser buena y sincera, Pero eres pura falsedad. Un esfuerzo sobre una vida, El amor humano me aconseja el corazón, Que te olvide, que te deje, Que te juegue una traición, Pero yo no puedo hacerlo, Porque sé lo que es dolor, Y hasta sé que es un pecado, El jugar con el amor, Pero aún después de todo, Mucho me has hecho sufrir, Me dejaste, me engañaste, Lo demás pa' qué decir, Otro esfuerzo sobrehumano, Que me ordena el corazón, Es quererte y perdonarte, Aunque pierda la razón, Ahora que te encuentras lejos, Nunca pienses regresar, Ya mi vida la amargaste, Vamos a vivir en paz, Aquel tiempo fue otro tiempo, Y es difícil comenzar, Y es difícil comenzar, Que Dios juzgue nuestras almas, Que con Dios van a quedar, Un favor solo te pido, Si es que tienes compasión, Que me tires al olvido, Que no maldigas mi amor, Y si acaso tu recuerdas, En nombre de nuestro amor, Con una cruz en el aire, Haz que llegue a donde estoy, Hoy Cerro 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 Sin sentirlo se acabó el amor, emigró no sé a dónde Las promesas en promesa se quedaron, y mis besos te cansaron Nuestro amor se va, se pierde, se evapora, y ninguno de los dos reacciona A aquel sueño que llenó tu corazón, se ha cambiado en un montón De defectos y maldad, algo que no te mereces No soy tan culpable como tú eres Y si todo se acaba en algo tienes la culpa Me aterra la idea de no verte más, pero es necesario dar punto final A nuestra historia ¿Y quién de los dos dirá el primer adiós? ¿Y quién de los dos llorará hasta cansarse? Así sin sentirlo se fue nuestro amor Hoy nada nos une y no encontramos cómo Decir adiós Nuestro amor se va, se pierde, se evapora Ninguno de los dos reacciona A aquel sueño que llenó tu corazón Se ha cambiado en un montón De defectos y maldad Algo que no te mereces No soy tan culpable como tú eres No soy tan culpable como tú crees Hasta cansarse Así sin sentirlo se fue nuestro amor Hoy nada nos une y no encontramos cómo Decir adiós Decir adiós Música 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 El sol, ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor Que razón, puso darme si todo lo nuestro era perfección Dedicada a quererla, cuidarla y así me corresponde Ni siquiera un adiós hasta luego, estas mis ilusiones Hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo, lentamente ahogarme solo en mi habitación Ya corrí el camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Que aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, te explantes de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh, 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 oh Hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo, lentamente ahogarme solo en mi habitación No escondía camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando, si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Que aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, te plantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás, y yo somos uno mismo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 No puedo complacerte, no voy a hacerte el gusto Yo no vengo a pedirte que te quedes aquí Mi niña caprichosa se te acabó tu juego Pues no vas a negarme que eso era para ti Eres muy poca cosa, al fin lo he comprendido La vida me depara un triste porvenir Mi corazón se queda como un rompecabezas Pero esos mil pedazos se olvidarán de ti Yo no encontré la forma de sacarte de tu pecho Un suspiro que fuera provocado por mi amor Por eso ahora quiero que te quede bien grabado Sacaste tu boleto sin regreso corazón Ahórrate tus lágrimas y no vengas llorando Así me lo dijiste y ahora lo digo yo Sacaste desde el fondo de mi pecho y mis entrañas Todo mi amor bonito y todo mi rencor Eres muy poca cosa, al fin lo he comprendido La vida me depara un triste porvenir Mi corazón se queda como un rompecabezas Pero esos mil pedazos se olvidarán de ti Yo no encontré la forma de sacarte de tu pecho Un suspiro que fuera provocado por mi amor Por eso ahora quiero que te quede bien grabado Sacaste tu boleto sin regreso corazón Ahórrate tus lágrimas y no vengas llorando Así me lo dijiste y ahora lo digo yo Sacaste desde el fondo de mi pecho y mis entrañas Con mi amor bonito y todo mi rencor Algo que el público quiere La enviamos Y en la pantalla Esto es mis amigos La historia de los catarinoneos De los rancheritos de Tampo y Chico Algo te pasa Pero ya no eres la misma De un viejo Yo te noto Diferente No se equivoque Corazón cuando presiente Que sin motivo Se le deja de querer Por eso quiero Sin rodeos Salar contigo Y sin temor Me digas que es lo que te pasa Si mi presencia Ya no sé De tu vida Yo me moro Amiéntrame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Es tan decepción Ya no tiene caso Para que vivimos Amiéntrame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Los caballeros ¿Cómo la metiste? Adiós Adiós A ver caballeros De aquí de enfrente El de la botella Salud ¿Cómo le hice Para meter la manzana? Amiéntrame Amiéntrame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Es tan decepción Ya no tiene caso Ya no tiene caso Para que vivimos Amiéntrame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Gracias El aplauso El aplauso El aplauso Con placido Bien mis amigos Este es el Que será de mi vida Si te pierdo Que será si te busco Y no te encuentro Pueda ser que mi mundo Sea un infierno Preferiría estar muerto El día que tú me dejaras Ya lo sé Que sería de mi vida Si te fuera Para mí yo no habría Primavera Yo sabré todo lo inútil Que ha sido El amor que yo te he dado Mis caricias y cuidados Todo se iría al olvido Porque tú te adueñaste De todo mi ser Yo sin ti sé que puedo Un día enloquecer No podré justificar Que por ti Has sido mi llanto Porque tú sabes bien Cómo hacerme feliz Ya que nadie en la vida Me amó como tú Hoy tienes que comprender Porque yo te amo Tanto ¿Qué sería de mi vida Si te hubiera? Si te fuera Para mí yo no habría Primavera Yo sabré todo lo inútil Que ha sido El amor que yo te he dado Mis caricias y cuidados Todo se iría al olvido Porque tú te adueñaste Porque tú te adueñaste De todo mi ser Yo sin ti sé que puedo Un día enloquecer No podré justificar Que por ti Has sido mi llanto Porque tú sabes bien Cómo hacerme feliz Ya que nadie en la vida Me amó como tú Hoy tienes que comprender Porque yo te amo Tanto Escuchame Cómo hacerme feliz Y chico Cómo hacerme feliz Cómo hacerme feliz ¿Quéры por ti Cómo hacerme feliz Voy a lavarme el dolor Y las lágrimas de la tormenta que lleven sobre mi vida Voy a arrancarme el sabor De los besos que todavía siento sobre mi Y aunque sé que no será fácil Lograré sentirme mejor Llegaré nadando a la orilla Del olvido cuando salga el sol Sin las manchas de tu amor Voy a salir de mi error Nada es tan importante como para que se acabe el camino Voy a limpiar mi corazón De lo desagradable y todo lo hermoso guardar para mí Y aunque sé que no será fácil Lograré sentirme mejor Llegaré sentirme mejor Hoy voy a limpiar mi corazón Sin las manchas de tu amor Te juro que voy a limpiar Mi corazón Ahí le va Ahí le va Y cuando con un gran dolor Que aquí en mi corazón Hoy dentro llevo Yo siempre voy Por culpa de mi corazón Por culpa de la luz Por culpa de la luz Que yo despengo Quisiera Quisiera refrentarme Quisiera refrentarme Como no te acordar Como no te acordas Y me dejas verla Distancia maldita Como no me llevas Para morir Para morir con ella Mi vida Mi vida casi llega a su final Mis ojos ya se cierran por el llanto Mis manos ya comienzan a temblar Y está el cruel soledad Sin ti me está matando Distancia maldita Como no te acordas Y me dejas verla Y me dejas verla Distancia maldita Distancia maldita Como no me llevas Para morir con ella Mi vida casi llega a su final Mis ojos ya se cierran por el llanto Mis manos ya comienzan a temblar Y está el cruel soledad Sin ti me está matando Gracias Muy amables Por sus aplausos Muchas gracias Qué bonitos aplausos Público maravilloso Por parte de los invasores Les vamos a dar una calificación Algo está pasando entre los dos Música 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 Enamorado Música Música Enamorado Aunque tú ya no me quieras Música 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 hasta ti enamorado porque todo lo que se hacerá en la vida quédate si me amas o apúntame directo al corazón para morir enamorado enamorado aunque tú ya no me quieras más amor porque aunque intente ser feliz en otros brazos seguiría los pasos que me llevan hasta ti enamorado porque todo lo que se hacerá en la vida quédate si me amas o apúntame directo al corazón para morir enamorado conmigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!